entonces vamos a la enseñanza de hoy día que es sumamente interesante hablemos de la deuda del país expresada por el gobierno evidentemente tanto interna como externa relacionado al producto o producto interno este es un dato macroeconómico universal lo usa todo el mundo pero hay problemas porque primero porque nosotros somos una economía chica comparar perú con los tigres del asia con países europeos con estados unidos con china con japón es una herejía es no pues es como tratar de comparar el ingreso per cápita peruano con 34 millones de personas contra el hindú y el chino que tienen 1.100 millones de personas pues por favor pues seamos serios no los números engañan pero vamos al grano el perú ha aumentado su endeudamiento tanto externo como interno enormemente como consecuencia de la pandemia se ha gastado ahí todo el dinero que había ahorrado por ejemplo el fondo de estabilización fiscal el caso es entonces que si usted va a la página web del ministerio economía y finanzas va a encontrar que estamos en 90 mil o 91 mil millones de dólares pero claro como este es un coeficiente que relaciona el endeudamiento al producto bruto interno que es 275 mil millones de dólares eso sale más o menos 33% se suponía que 30 por ciento era el máximo y entonces la gente dice pues 3 por ciento más no importa no y no importa pues si además japón tiene más de 100 eeuu más de 100 claro pero no se puede pues comparar japón eeuu y los bancos centrales europeos que manejan estos países porque ellos emiten sus bonos y sus divisas son demandadas por el sector financiero el sol como ya lo vengo diciendo a cada momento no lo demanda sino posiblemente los chilenos y los bolivianos para sus transacciones fronterizas pero si usted puede emitir miles de miles de millones en soles para que los bancos centrales lo guarden y cosa entonces eso no es no es comparable pero acá viene el problema que mucha gente no entiende esos 90 mil millones de dólares ese stock de capital ahí no está un montón de cosas que no está los intereses pues si usted tiene bonos soberanos la mayoría se emiten a 20 años eso que quiere decir que yo por ejemplo emito 5 mil millones de dólares y no lo pago hasta dentro de 20 años pero si pago el capital que puede ser tasa de interés fija o flotante se imagínense y dónde va esa plata antes sólo público al presupuesto perdón usted cada vez que emite un bono el presupuesto tiene que pagar en cash money sea dólares sea que se dio yenes euros lo que quiera todos los años hasta que se venza el bono ese bono por si acaso va al mercado secundario y se tranza infinitas veces hasta que termina me da la impresión que la gente no comprende que dentro de esos 90 mil millones de dólares en el presupuesto de este año se inició sabe con cuánto con casi 28 mil millones de soles sólo el gobierno central claro que las regiones y los municipios deben mucho menos no lo lo que es importante de entender es que cuando ustedes crean que 28 mil o 30 mil millones de soles no es mucha plata porque también el presupuesto general de república es como 220 mil millones un momentito tanto rajas del congreso que gastaba por todo concepto anualmente presupuestalmente 700 millones y le subieron a 900 millones para hacer no sé qué cosa en ancón se dan cuenta el presupuesto general de la república tiene en el congreso gasto de mil millones y el interés es 28 mil entonces no me digan que es poca plata pero ahí no acaba la cosa en ese numerito tampoco está lo que se llama las contingencias y qué cosa es eso todos los juicios que tiene el perú contra él por ejemplo en el sea de mineras que se han quejado todos estos juicios en los cuales tiene que haber una autoridad y en este caso es el ciádi quien decide si perú tiene que pagar o al contrario tiene que ganar en el juicio eso por lo menos es un 10 por ciento que se calcula que podría tenerse de contingencias no estamos hablando de poca plata estamos hablando de por lo menos 9 mil millones de dólares de posibilidades se dan cuenta cuando uno simplemente ve el numerito y salen los macroeconomistas viejos obsoletos y dicen tenemos techo de deuda podemos seguir endeudándonos papá y de deudas y pagas intereses y de dónde salen los intereses de los impuestos no papá y somos deficitarios vayan a ver los tres dispositivos legales que amparan los presupuestos públicos y se darán cuenta que año a año emitimos bonos soberanos y que estamos haciendo al margen de pagar los intereses de los bonos por equis años 20 años lo que estamos haciendo es perjudicando a las generaciones futuras que le estás dejando unos endeudamientos nada recomendable punto hemos aprendido entonces que un indicador de que tú debes como gobierno tanto al sector externo como al sector interno y lo relacionas con el pbi oculta un montón de cosas que son importantes de entender porque si no simplemente no estás haciendo análisis me olvidaba y por si acaso que casi nunca se menciona pero hay que mencionarlo la nota semanal del banco central como su nombre indica es semanal y la actualizan toda la semana la gente del banco tiene más de 100 cuadros y hay uno que se llama activos y pasivos en moneda extranjera y ahí van a encontrar ustedes en el cuadro creo que es el 100 o el 120 no recuerden este momento yo no uso mucho memoria no pero está ahí activos y pasivos en moneda extranjera el sector privado ojo privado que contiene residentes privados extranjeros pero afincados en el perú debe nada más y nada menos que 33 mil millones de dólares en bonos corporativos evidentemente eso no está avalado por el estado por el gobierno pero si hay un cataclismo es casi seguro que para que no nos revienten el grado de liquidez y una serie de cosas sea el estado el que vaya al rescate hay más cosas pero ahí lo paro porque si no nos variamos se dan cuenta entonces ustedes todo lo que encierra un indicador interesante no